¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre perra, corre! ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Esta vehículo? Se compró... Sí, te quiero agarrar, puerco. Cerdo depravado. Señora, su hijo está bien, no p***. ¡Pero maldito, mamá! ¿Ves? Vete a hacer una cúpula, mamá. Vete a defender. ¡Vamos! Les voy a mostrar cómo defenderse de alguien que quiera atacarte con un cuchillo Y tú no sepas qué hacer Aquí viene ¡Qué valiente eres! ¡Ey, Scott! ¡Oye, Scott! ¡Qué bien te ves! ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué es eso? Una botella Sí, ya lo sé, amigo Pero, ¿qué contiene? Extracto de frutas, la salud primero ¡Pero fabuloso! Parece que tenemos a un chico rudo ¡Pobre cosita fea! ¡No, no hace entonces! ¿Cómo te llamamos? Liz, no sé ¿Y son compañeras ustedes? No ¿Cómo se van a pelear? Ella empezó ¿Y por qué se pelean? Porque ella dijo que yo le quité su madre, está loca esta Yo le dije, yo le dije, yo le dije, parece que ustedes están celosas por Dani y no más por eso le van a matar ¡Mai, de la Dani! ¡Cuánto le quedé sin todo! Se mamó, se mamó la niña, se mamó ¡Aquí en la barco estoy chipa yo y Toni! ahí están los dos está haciendo percaína mira mira y nosotros pecado donde está es sacarle un poco es muy grande jale el café rápido no, ese es muy grande alia como se llama ese pecado mamándole ya tranquilo en el olio no es ser louco vive poco mas vive como quer let's go i wake up do my business like who is this well respected man i keep it struck in my briefcase just to keep safe cause i can wu 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 wu